Ready for Tabata 5, 4, 3, 2, 1, go Hey baby, que es lo que pasa Vente un ratito para mi casa Mi boca te extraña Vente que aquí te espero sin pijama Me encantas y lo sabes Me miras y ya me siento mojada Una noche mágica 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go Desde hace tiempo que pensó en ti Desde aquel momento en el que te vi Pensaba que solo podía ser para mi Y creo que tú también 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Déjame que yo te siga Pa' abajo, pa' arriba Anda dime que gatita Pa' abajo, pa' arriba Déjame que yo te siga Pa' abajo, pa' arriba 3, 2, 1, break 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 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 5, 1, go 5, 1, go